Comenzaron las vacaciones de julio y claro, trataremos de proponer y mostrar actividades durante estas dos semanitas, sobre todo para los más pequeños. Antes nos metemos de lleno en lo que fue la llegada de los primeros turistas a nuestra provincia. Decíamos no solamente Salta inicia hoy su receso invernal, también lo hacen otras nueve provincias. Y en la apertura oficial de la temporada de invierno, la municipalidad organizó la recepción de los primeros vuelos. Allí vemos con turistas que llegaron a nuestra ciudad para disfrutar de las vacaciones. Casi 600 turistas arribaron al aeropuerto Martín Miguel de Güemes, procedentes de Neuquén, Córdoba, Rosario, en los primeros vuelos y fueron recibidos de una manera especial. Allí lo vemos con la presencia del ballet proclórico de la Peña Boliche Valderrama, la actuación de la banda de música municipal 25 de mayo y claro, la entrega clásica de algunos presentes también, algunos turistas que se animaban también a compartir algunos pasos de baile. Muy pintoresca la llegada de los primeros turistas en este receso invernal, en lo que claro, julio siempre respecta como uno de los meses más fuertes para el turismo en la ciudad y en toda la provincia. Si hablamos de ritmo y hablamos de color, tenemos que hablar del carnaval, de invierno. Claro, con las vacaciones de invierno vuelven los corzos. Hasta el 17 de julio se va a poder disfrutar de los desfiles en los corredores Balcarce, Güemes, Paseo de los Poetas. También habrá en Plaza 9 de julio. El cronograma completo se puede ver actualmente en la página web de la municipalidad, con murgas, caporales, comparsas y todo el color del carnaval en pleno invierno para salteños y para los turistas. Otro planazo viene de la mano de los museos. Como cada año, durante las vacaciones, todos los museos provinciales recibirán a salteños, salteñas, residentes en Salta con entrada gratuita. Atención con ese dato, además hay agenda con actividades especiales para todas las edades, con actividades en el Museo de Güemes, que vemos en imágenes, el MAM, el Centro Cultural América, el Museo de la Vida y el Vino de Cafayate, el MAC, el Museo de Bellas Artes y el Museo de Antropología de Cachi, entre otros grandes puntos que tiene nuestra provincia. Y al aire libre también hay planes. Durante las vacaciones de invierno, los parques urbanos proponen muchas opciones para todas las edades que se podrán vivir y disfrutar de manera gratuita, en su mayoría con inscripción previa y copo limitado. Recuerden que el horario de los parques urbanos es de 8 a 20 horas. El Parque Vicente Anero tendrá avistaje de aves para chicos y grandes, talleres superhéroes, entre otras actividades, si hablamos del Parque de la Familia, pequeños jardineros, taller de plantitas decorativas, taller de dominó, entre otras actividades. También en el Parque Sur, recreación y juegos, talleres de llavero de cactus, de tejido a crochet, entre otras actividades. Todas pueden ser consultadas, obviamente, en la web del Gobierno Provincial. Otra actividad tiene que ver también con los pequeños. Y una linda propuesta que está destinada, obviamente, para aquellos fanáticos de los dinosaurios. Caminando con dinosaurios, una propuesta que tendrá también nuestra ciudad durante las vacaciones de julio. Y aquí, obviamente, hacemos la invitación. Para los chicos, como siempre, en todas las temporadas, hacemos distintos espectáculos. El año pasado fue Sirenita y ahora quisimos presentar algo mucho más grande. O sea, que los chicos vengan a ver lo que es algo que no muere. El tema, la temática de dinosaurios es algo que va a estar siempre. Así que decidimos volver a sacar este espectáculo que ganó cuatro premios Faro de Oro, una gaviota de plata, Mar del Plata, tuvo nominado a la Estrella de Mar. Así que vamos a volverlo a armar, pero con criaturas más grandes. A ver qué pasa que los chicos que ven dinosaurios caminando al lado de ellos, un brachiosaurio de seis metros de altura, un tiranosaurio de cuatro, diez especies y un show que es realmente impresionante. Y se van a ir con una cosita en el corazón porque contamos todo. Desde que nace el huevito, desde que nacen los dinosaurios, hasta la extinción. Cuando cae el meteorito en la península de Yucatán, México. Pero todos lo van a ver en vivo. Ellos van a vivir el momento del meteorito, el nacimiento. Va a ser hermoso para que los chicos vengan todas las vacaciones a disfrutar de Caminando con Dinosaurios. ¿Qué días van a subir a escena? ¿En qué horarios? ¿Y en qué teatro? Estamos en el Teatro San Alfonso del 8 al 12 y del 15 al 19. A las 18 horas, con posibilidades de que se agregue una función a las 16. Así que con los papás podrían acercarse y averiguar el tema de los horarios. Es capaz que lo venís más tempranito. Ahí está para hoy, estamos bastante bien con las entradas y es posible que se agregue una función a las 16 horas. Los interesados en comprar las entradas, ¿cómo pueden hacerlo? Pueden adquirir acá en el teatro, en boleterías del teatro o por entrada web.com. Siempre que la compren tempranito les va a salir mucho más económico. Así que la gente saque las entradas anticipadas. Están a 3.000 pesos, o sea, 4.000 entradas generales y 3.000 pesos anticipadas. Está barato, digamos, para que vengan todos. Es como siempre trabajamos con el San Alfonso, de poner entradas accesibles para que los chicos puedan ir a ver un espectáculo. Acá van a haber 10 dinosaurios, así que traigan cámaras, pueden sacarse fotos, no se cobran las fotos y van a ver un show que les va a llegar al corazón. Así que los esperamos. Y estamos en la previa de un día muy importante, 9 de julio, Día de la Independencia en nuestro país. Y también, obviamente, habrá actividades relacionadas a esta fecha patria tan importante. Por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de Salta celebra el 9 de julio con la interpretación de un programa integrado por obras de diferentes compositores, con, obviamente, las estrofas del himno nacional argentino. Luego habrá, obviamente, otros números. La velada culminará con la interpretación de escenas argentinas, del compositor argentino Carlos López Puchardo. La entrada libre y gratuita, sin invitación y por orden de llegada. Mañana martes, el 9 de julio, también, en Campo Quijano, la tenemos, obviamente, se va a convertir como la capital de la provincia de Salta, de forma simbólica. Está previsto que las actividades la inician, obviamente, con una ceremonia religiosa que estará a cargo del arzobispo Mario Antonio Carniel. Una de las características de este 9 de julio es la cantidad de actos que se encuentran, obviamente, en conmemoraciones en diversos barrios. Lo cierto es que habrá actividades en Barrio Pinares y tiene que ver, obviamente, con el 9 de julio, también, en la jornada de mañana. Pero lo que vemos ahora es el teleférico, claro, de nuestra ciudad. Con grandes expectativas, el teleférico ya recibe algunos turistas. Estas imágenes son de hoy, con mucho turismo, siendo parte de esta linda actividad. Y hablamos con su director, quien nos cuenta no solamente las expectativas de carlas vacaciones, sino también la invitación para turistas y, sobre todo, para los salteños. Muy contentos, mucho público. Ya hemos tenido un fin de semana largo con bastante público. Este fin de semana con muy buena cantidad de público. Bueno, hoy hemos empezado ya cuando abrimos la puerta, ya había gente esperando. Así que, contentos, contentos, porque eso reactiva el turismo en Salta, que es importante, venimos con una situación económica muy complicada, en muchos sectores de Salta, que trabajan en restaurantes, confitería, hoteles. Bueno, gracias a Dios la hotelería está en un 70, 80, 90%, dicen algunos, las reservas. Y teleférico, siempre un punto obligado de visita. Así que, nosotros siempre preparados para recibir gente. ¿Cuál es el mensaje para el salteño, la familia salteña, que también se puede acercar en estas vacaciones de julio? Que vengan, que vengan, porque el salteño tiene una tarifa totalmente diferenciada de lo que es el precio para el turista extranjero y para el turista nacional. Tiene una tarifa de 5.000 pesos y de 2.500. Y en agosto vamos a volver con el 2x1 para el salteño. La semana que viene también es importante. Vacaciones que inician en Buenos Aires. Siempre llega mucho turismo a Salta desde allí. ¿También se preparan de otra forma? No, ya estamos, nos preparamos hace ya un mes y medio que venimos trabajando, reparando góndolas, pintando. Y el mantenimiento es permanente de teleférico, todos los días. Antes de abrir al público, recorren nuestros técnicos cada torre, se revisa todo y recién abrimos. Y siempre preparado para recibir y decirle a la gente que venga, que esta es la ciudad más linda del mundo. ¿Cómo son los horarios en el teleférico? De 8 de la mañana a 8 de la noche. Y al público de 9 de la mañana. Ahora sí, nos trasladamos a Barrio Pinares porque una de las características del 9 de julio es la cantidad de actos y conmemoraciones que se dan en la provincia. Y el Barrio de los Pinares no será la excepción, porque este año tendrá la séptima edición del Festival Patrio, denominado Día de la Independencia, que se realizará mañana 9 de julio en el playón deportivo del barrio, desde las 11 de la mañana y hasta las 18 horas, con un patio de comidas regionales, venta de artesanías, con más de 45 emprendedores que son vecinos de la zona y también algunas presentaciones musicales. Las calles de la barriada más grande de la ciudad de Salta también vuelven a vestirse de celeste y blanco mañana martes en el marco del décimo de la décima edición del desfile de Villa San Antonio sobre la Avenida Independencia, organizada por la Comisión de Vecinos, que para esta oportunidad invitaron a más de 80 delegaciones y establecimientos públicos, Fuerzas Vivas, Academia de Folclore, Fortines, entre otras entidades que serán parte de este festival mañana por el Día de la Independencia.